La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado la indemnización a los afectados por talidomía, un medicamento que causó malformaciones en niños nacidos en los años 50 y 60 en España. La talidomía se recetaba a mujeres embarazadas para tratar las típicas náuseas y vómitos del embarazo, pero este medicamento, producido por la farmacéutica alemana Grunental, causó malformaciones en los niños desde un 12 a un 98% de discapacidad. Nadie les dijo nada a nuestros padres, nadie les habló de que podía ser un medicamento, de que había una viva reclamación, absolutamente un mutismo absoluto. En noviembre de 2013, la juez Susana Fernández impuso a la farmacéutica la condena de pagar 20.000 euros por cada punto de minusvalía a cada uno de los afectados unidos en la asociación Ávite. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ha anulado esta indemnización a los afectados por talidomía, aludiendo la prescripción del delito. El juzgado en primera instancia nos dieron la razón a todas nuestras peticiones, además en todas las revistas y publicaciones del derecho con una sentencia impecable, muy bien redactada y sin ningún fallo. Lógicamente da a pensar que era interesante que el colectivo no ganara. Nosotros nos estamos enfrentando a una compañía farmacéutica que factura alrededor de 5.000 millones de euros anuales, a una familia que es un imperio en Alemania que tiene una fortuna estimada en más de 25.000 millones de euros. Y como digo yo, nosotros somos un colectivo mayoritariamente de personas que cobramos una pensión no contributiva que no llega a 300 euros. Cualquier adjetivo es difícil de explicar, cómo nos sentimos. Se han borrado así las ilusiones de más de 500 personas afectadas por la talidomida. La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo.